Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, acompáñenme a hacer unos trasplantes de unas bellas suculentas. Tengo esta maceta que es un cuadrado y voy a hacer algo muy bonito. Vamos a ver cómo me sale. Bueno, acá está el sustrato, que está muy suelto. Acá ya tiene unas piedritas en el fondo, este cuadradito, y vamos a hacer un arreglo bien hermoso. Ya hacía días que estaba por hacer estos trasplantes. Y bueno, porque he tenido muchas cosas que hacer. Les voy a mostrar de qué se trata. Mírenme en esta pequeñez. Esta pequeñez la vamos a colocar aquí. Así. Vamos a hacer como especie de un cuadrito. Luego ahí le voy a empezar a colocar. Acá unas pequeñeces. Estas ya tienen enraizante canela, miren la canela. Entonces vamos a ir colocándole. Vamos a colocar otra por acá. Mírenme en este ya tiene canela. Les voy mostrando cómo va quedando de bonita este arreglo como un cuadrito. Estas suculentas ya las había hidratado previamente. Entonces voy a esperar unos cuatro días para volver a regarlas. Monjemosla por acá. Y va a quedar muy linda. tenemos otra entonces mírenme cómo va quedando de bonito este cuadro como un cuadrito cómo les parece bueno vamos a dejarlo acá luego les voy a mostrar, recuerdan la polidonis aquí está, ya la tengo lista y estos que saqué por acá, estos pequeños pondré la polidonis y ahorita vamos a hacer otro arreglo entonces voy a acabar, miren esta macetita voy a colocar el polidonis para que ahí va a quedar con más espacio aquí estamos acabando de colocar sustrato al polidonis que les había dicho que iba a trasplantar y lo riego en unos cuatro días porque ellas ya estaban humedecidas ya las había regado como dos días bueno se me había olvidado colocarle algo que siempre me gusta voy a colocarle a las suculentas y al cuadro que hicimos al cuadro natural y le vamos a colocar estas piedritas unas piedritas de colores que le dan una elegancia a estas suculentas que le dan Ahora acá hay más Entonces le vamos a colocar más piedritas de colores Para que nos quede muy bonita La polidonis Miren como se ve de linda Esa polidonis A mí me gusta ajustarla un poquito para que Miren Y así quedó la polidonis Por acá le falta un poquito Vamos a colocarle Bueno, vamos a continuar Cómo se ve Muy linda Vamos a dejarla por acá Y vamos a colocarle acá al cuadrito Al cuadrito Al cuadrito vivo Vamos a decorar con piedritas Miren ese cuadro Con esa mini maceta Precioso Bueno, lo dejamos por acá Y continuamos Acá tengo Acá tengo Esta cuadradita Míreme Qué bonita Le voy a colocar Piedritas blanca Piedritas blanca Estamos haciendo un poquito de reguerito Pero no importa Pero no importa Aquí voy a colocar Aquí voy a colocar esta hermosa Esta es una paraguayense Míreme Qué linda Vamos a colocar Vamos a colocar Un poquito de canela Ya la había hecho Pero se le cayó Se la vamos a colocar Por acá Aquí abrimos el huequito Y colocamos esta Luego voy a colocar Este hijito de El polidonis Y le vamos a retirar Estas hojitas Y estas también Estas también Las vamos a colocar A germinar Entonces acá abrimos Vamos a colocar Otra Otra hermosa El enraizante Mejor La canela Y le vamos a colocar Y le vamos a colocar Y le vamos a colocar Por acá tenemos otra. Y la colocamos ahí, en ese cuadrito, en esta maceta de cuadrito. Por ahí tengo otras para trasplantar. Pero bueno, más adelante. ¿Cómo les parece? Miren cómo se ve. De lindo. Hermosa esta maceta cuadrada. Por acá tenía otra. Ya la había, miren en esta. Una seconda. Y miren en esta. Bueno amigos, más adelante les voy a enseñar más trasplantes. Y espero les haya gustado. Si les gustó este video me regalan un me gusta. Y hasta pronto amigos. Chao. Adiós. Adiós.